Habitantes de las colonias Florida 1, Bella Vista, Florida Skoll y la Florida 2 recibieron la visita del director de gestión social del Ministerio de Obras Públicas a quien le solicitaron obras de mitigación en la zona ya que en dos ocasiones el río Acelguate se ha salido de su cauce y le ha inundado su vivienda. Nosotros como afectados ya de dos inundaciones la verdad pues con esto de la tormenta del huracán nosotros hemos estado muy preocupados no hemos estado durmiendo por las noches ya que es una aflicción de lo del río con el temor de que se vuelva a rebalsar. La verdad pues hicimos esa manifestación el día de ahora para llegar gracias al Ministerio de Obras Públicas. Le agradecemos a la persona del MOP que se ha hecho presente para venirnos a ayudar ¿verdad? Les agradecemos. Al ver esa situación yo inmediatamente me comuniqué con el licenciado Efraín Guatemala del Ministerio de Obras Públicas que es el director de gestión social para que viniera a la zona. El licenciado Efraín Guatemala se comprometió a realizar un estudio técnico en la zona para iniciar lo más pronto posible los trabajos en el lugar. La verdad que tiene que ser de inmediato ¿verdad? Tiene que ser de inmediato porque la lluvia no espera ¿verdad? Y no vamos a esperar 30 años que han pasado para solventarles esto ¿verdad? Sino que hay que actuar inmediatamente. Algunos habitantes exigen mayor apoyo tanto del gobierno local como del central pues aseguran que no les han cumplido algunas peticiones. Créanme lo que todavía los techos de las casas están destruidos hay unas viviendas que todavía no la alcaldía dieron lo que fue 10 láminas y 5 polines pero no alcanzan para todas las casas que en realidad están destruidas. Eso se necesita y también un llamado al señor alcalde pues es verdad que se han venido esos fondos que le ha dado el gobierno que venga aquí a la comunidad que platique con la comunidad en que quiera pues invertirnos que quieran apoyarnos. Los residentes de esta zona esperan que el MOB pronto pueda dinamitar esta roca de gran tamaño que literalmente se vuelve un zapón cada vez que llueve fuerte así como la construcción de un muro de contención cerca de donde se encuentra la cancha de la Florida 1. Informó para Sucesos del Norte Juan Urias.